hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a william gameplay espero que estés de lo mejor en este nuevo vídeo te traigo cómo jugar la champion league en fc 25 gay ya tenemos fc 25 verificando conexión y vamos a ver recuerda que la champion para este para esta temporada 2024 2025 ha cambiado su formato son ocho partidos local cuatro partidos de visitantes pero es como un modo liga así que en el día de hoy te vengo a enseñar cómo jugarlo ok aquí en en fc 25 y ella es por fc 25 porque hay aquí apenas me salen a veces mensajes de inicio recuerda que la primera vez que estoy jugando el juego entonces hay dos maneras de jugarlo ok la primera es y la más sencilla patada inicial entramos a patada inicial y nos salen varios modos de juego y vamos a escoger uefa champion league y no salen dos no sale para un femenino y masculino con el modo masculino no salen también tres opciones fase de liga de la champions semifinal o final vamos a escoger hace de liga con un jugador 1 vamos a ver si nos salen los equipos a buenos puedes coger cualquier equipo el real madrid que tiene el que era la portada no barcelona pues los uniformes a mira te deja tres uniformes te lo deje escoger acá el barça sus tres uniformes no nada más dos ok duración del tiempo configuración del juego vamos a entrar vamos con el audio español de latinoamérica seleccionaste un idioma necesita descargarlo ahora hay que descargar idiomas y todo bueno después vemos lo del idioma vamos a jugar el partido hace que hay que descargar los idiomas paquete es un partido amistoso que escoge cualquier equipo y equipo hasta que no haya clasificado los recreas y juegas un partido de champion league no por lo que ves en pantalla no no lo estoy inventando yo aquí está ingresando vamos a ver si las escenas ojalá que no hay imagen sale el nuevo santiago bernabéu si mira el nuevo bernabéu solo que está en inglés no porque no descargué los de español en inglés no sé la escena muy parecida vamos a adelantar esto y listo empezó el partido mira lo que me gusta el detalle de los nombres salen más pequeños los nombres jugabilidad diferente la verdad siento la pelota como más pequeña vamos a salir fin del partido ahora si nos vamos ahora si con el modo de la champion formato actual se supone que vino así le damos salir esta era la primera manera la primera forma nos vamos con la segunda manera entonces nos vamos en torneos entramos en torneos nos vamos aquí en la champion ingresamos en la champion y bueno ah mira nos sale por bombos nos salen cuatro bombos 4 bombos de 9 equipos 9x4 36 ok dice reemplazar equipo bombos al azar opciones avanzar bueno creo que los bombos reales eran así no no creo este equipo cual es el derrit bueno vamos a coger al real madrid y ahora si le voy a dar avanzar un nuevo comienzo ok si el ramer con quien comienza jugando con el stuggar no tengo el calendario de la mano pero si me sale jugando con el stuggar todo está bien ok vamos a darle a aceptar para guardar el progreso la imagen la escena sin sonido el champion menos mal que no tiene sonido porque nos molesta el copyright ok aquí está real madrid con quien comienza jugando con el stuggar está bien clasificaciones le damos triángulo un modo liga ok todo bien se juega la primera fecha Celtic Sparta PSG Girona Feyenoord si mira stuggar Monaco Barça porque sale Manchester City contra Alon ah es que ese es el Inter el Inter no está Arsenal contra el Bergamo si ah que los jugadores los equipos de Italia creo que no están licenciados ok ok tabla tabla mira 36 super bien salimos puedo ver todos mis partidos plantilla esta oficina que es estadísticas de equipos configuración aunque esperas alineación no no puedo ver todos los partidos estadísticas de equipo vamos a ver puedo ver todos los partidos no eh editar futbolistas es decir aquí 6 minutos lo pongo jugabilidad de la simulación bueno ok la Champions League está bien no se juega en el formato actual día de partido escogemos puedo simular el partido puedo jugarlo vamos a jugarlo Real Madrid Real Madrid local en el Bernabéu fecha 1 esperamos unos momentos y estamos casi listos mi gente espero que te suscribas a este canal que nos apoye con un buen like una mujer comentando así comentando que se escucha al fondo del estadio mira el nuevo Santiago Bernabéu no descargué en español pero si mira se ve imponente el estadio se juega la Champions League los mosaicos comentarios en inglés iniciamos el partido y listo señores estamos en la Champions formato actual jugadores nuevos Mbappé bueno parecía falta hoy los jugadores son como más lentos y bueno esto ha sido todo mi gente ya sabes cómo jugar la Champions League en FC 25 nuevo formato de liga adiós la Champions League Gracias.